Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo videoblog Ya llevo un tiempo que no traigo videoblogs hablando de estos temas de actualidad de videojuegos y cosas de estas que salen Pero bueno, me apetecía hablar de esto porque es un tema bastante, que ha estado últimamente bastante en la boca de todos, ¿no? Salió el trailer de God of War, bueno, hace un par de días o tres días o no sé, bueno, hace un par de días o así salió el trailer Y bueno, resulta que algunos detectaron que hubo downgrade entre el trailer de 2018 y el de 2016 Y pues ha vuelto como polémica, ¿no? ¿Qué pasa? Que respondió Rafael Grasetti, que es el director de arte de este juego, ¿vale? Pues respondió que se reía cuando escuchaba a la gente hablar sobre el tema, ¿no? Porque no ha habido absolutamente nada downgrade, que los personajes, las texturas y etcétera son absolutamente iguales Simplemente ha cambiado el punto de iluminación y ha cambiado la niebla Vamos, el enfoque artístico, vamos a decir, ¿no? Que ha cambiado Y ahora yo voy a dar mi opinión, evidentemente yo no estoy trabajando en el proyecto Y el 99... bueno, no, el 100% de la gente que seguramente ha hablado sobre este tema Menos Grasetti que ha salido ahí a hablar del tema Yo creo que nadie trabaja en el proyecto, así que no sé Yo voy a dar una opinión y recálculo de opinión porque nadie, ni Dios de que ha dado su opinión Sabe lo que ha pasado de verdad Así que yo, bueno, voy a decir lo que pienso Y allá vamos Voy a poner aquí un vídeo Un momentito Ahí estamos Voy a poner un vídeo aquí que tengo preparado Bueno, se llama God of War 2016 VS 2017 VS 2018 Trailer Only Graphic Comparison Pues eso, si queréis buscarlo, no sé de qué canal es Pero bueno, ahí sí queréis buscarlo, ¿vale? Pues aquí sale el God of War de 2018 Si no me equivoco es este, sí, es el de 2018 que pone ahí debajo, ¿vale? Entonces aquí veis el hacha, cómo se congela y bueno, estas cosillas Y este es el de 2016, ¿vale? Entonces como podéis observar, decían que esta versión era mucho mejor que esta versión de aquí Yo discrepo de esto y voy a decir por qué Aquí vemos la diferencia Voy a decir por qué este es 2018, este es 2016 Se supone que este se ve mejor que este Lo primero, en cuanto a modelado, resolución de texturas y cosas así No veo, o sea, no veo apenas diferencia O sea, se ve que la resolución es muy, muy parecida La verdad que no hay gran diferencia De hecho, si os fijáis en el 2016 Yo creo que incluso tiene más detalles el de 2018 en texturas Si os fijáis, ¿vale? Tampoco, a ver, no son vídeos de gran, gran calidad Esto habrá que esperar a jugarlo, ¿vale? Pero yo creo que tiene más calidad de texturas el de 2018 Vamos, o eso parece, ¿vale? Así a simple vista Si veis es mucho más plano el de 2016 Pero bueno, aparte de esto Lo primero que comentó Rafael Grassetti Que tiene absolutamente toda la razón Es que lo que ha cambiado sobre todo Lo primero es la iluminación Si os fijáis, la iluminación aquí es mucho más cálida Y aquí es... no, cálida no, más fría Y aquí es mucho más cálida Si veis es un tono más anaranjado Como si fuera de una antorcha O no sé de qué será esa luz Pero bueno, es mucho más anaranjada Y aquí es mucho más blanca Que da como más sensación de frío Y que va mucho más acorde con lo que es el escenario, ¿no? O sea, vamos, yo creo que ahí todos estaréis de acuerdo Un escenario nevado, pues, hace frío Los tonos blancos yo creo que conjuntan más Y este, este la verdad que no tiene mucho... Ese color, esa iluminación no tiene mucho que ver con el escenario O sea, se hace un poco como que hay contraste, ¿no? Ves todo blanco, todo ves niebla ahí al fondo Y aquí ves un color rojizo que no sabes muy bien de dónde sale, ¿no? A no ser que haya una antorcha detrás o cosas de esas, ¿no? Pero no tiene mucha lógica Entonces, yo personalmente, entre que las texturas parecen que están un poquito mejoradas La iluminación me parece totalmente más acertada que la anterior Y luego lo siguiente que es la niebla La niebla también se ha cambiado, ha dicho Pero resulta que yo personalmente veo muchísimo mejor este plano con niebla Que este plano sin niebla Evidentemente también depende del escenario, ¿vale? Pero me refiero que yo veo personalmente muchísimo mejor la versión 2018 Que la 2016, personalmente Después hay detalles como el suelo que también han cambiado, ¿vale? Como veis aquí ya no hay charcos, algunas piedras han cambiado sitio Entonces que se ha recolocado todo el diseño de niveles Ha cambiado un poquito en cuanto a la estética Pero vamos, o sea, yo personalmente por lo que os he dicho No creo que en tema de modelados y texturas y shaders y cosas estas No creo que hayan cambiado muchas cosas Y yo creo que han mejorado incluso algunas cosas Y después los cambios artísticos, que no es downgrade O sea, una cosa es un cambio artístico Porque hoy me apetece que este traje sea azul y mañana verde Eso no es un downgrade, eso es un cambio artístico Porque considero que el traje verde, por decirlo de alguna manera Es mejor para el juego que estoy buscando que el traje azul, ¿no? Y eso es una decisión artística, o pienso yo eso, ¿vale? Entonces, como podéis ver, las razones que os he dicho, ¿vale? Vamos a poner un poco del play Mira, mira, fijaros, fijaros Yo, personalmente, en la mano O sea, es que, no sé Veo que la textura está más trabajada No sé, o sea, igual es otra sensación Pero yo, el resultado que veo de las dos Es que está mucho más trabajado esta textura Después aquí hay unas heridas Que además, fíjate que no me había dado cuenta de estas heridas Que son del Kratos anterior De las cadenas de esto De Kratos anterior ¡Qué guapo! No me había dado cuenta de estas heridas, tío Está guapísimo, tío No, es que la relación que hay entre el Kratos de antes y el de ahora El cambio de mitología Es que está muy guapo Y su... A ver No, supongo no Seguro que aquí están las heridas Evidentemente esto tiene una razón Y es que Kratos fue quien fue antes, ¿no? Entonces, esas heridas seguro que están marcadas Solo que en este plano no se está viendo ¿Vale? Entonces, como podemos ver Aquí el detalle del hacha Los mapas emisivos Lo que brilla Lo azul, ¿vale? O... Tiene más detalle Tiene bastante más detalle Que el de la derecha Que a mí La textura me gusta muchísimo más Que el de la derecha A mí, personalmente Pero es un cambio artístico De nuevo No es este peor que este O este es peor que este Simplemente son diferentes ¿Vale? Entonces, como vemos El cambio Es que... Es que todo Todo Es que me gusta mucho más En el trailer de ahora Todo Realmente, fijaros Que es mucho más natural La iluminación La textura Fijaros el cambio Yo, la textura prefiero El hacha me gusta muchísimo más La versión de ahora La niebla me gusta mucho más En la versión de ahora Es que no veo downgrade Por ningún sitio No entiendo la verdad Las críticas Porque es que yo veo Que se ha mejorado El apartado artístico Eso sí En nivel de calidad No hay mejora O sea, no hay ni No sé Son más o menos parecidos Se han cambiado cosas O sea, se han mejorado esto Se ha cambiado el hacha Que me gusta más el diseño de ahora Se han cambiado ciertas decisiones Bueno, por decisiones artísticas Han cambiado cosas Pero no No es mejor o peor Sino que han cambiado cosas Es diferente Entonces aquí podemos ver Por ejemplo Bueno, aquí se ve como cambiando Entonces podéis ver El cambio A mí personalmente me gusta Es que aquí se ve demasiado nítido todo Y aquí en cambio Con la niebla Está guapísimo O sea, a mí Yo qué sé A mí me gusta mucho más La versión 2018 Que la de la 2016 No sé a vosotros cuál os parece Y luego hay otra Aquí Esta es otra tontería Del copón ¿Sabéis? Porque también dijo Rafael Grasetti Que cuando juguemos al juego Entenderemos Por qué se ven diferentes Y es evidente Que dijo eso O pienso yo Que es evidente Porque Se tratan de situaciones Diferentes del juego Y es que además Lo puedo asegurar Y me diréis ¿Por qué puedes asegurar eso? Porque evidentemente aquí Cuando va con el hijo Lleva la cabeza del señor este Que está en el árbol En el trailer ¿Vale? Y aquí en el trailer Lo que está es Recuperando el hacha Kratos O sea Le echa el hacha Y está recuperando el hacha O sea Que están en situaciones diferentes ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa con esto? Que en esta situación Puede ser Que Bueno En realidad No sé cuál sería primero Igual Yo creo que este sería primero O sea Primero le echa el hacha Le lleva al hijo A conocer a la serpiente Porque fijaros también En el trailer Que el hijo En esta escena Está con el arco preparado Para dispararle Creo Si no me equivoco Y aquí en cambio El hijo está relajado O sea El hijo es como que Volvemos a donde la serpiente Entonces Como esto Ocurre primero En el juego Y después ocurre esto Con lo que ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio de niebla Que hay aquí Puede ser A que es un cambio de escena Y según lo que dijo Grassetti también Dijo Entenderéis Cuando estéis jugando al juego Pues seguramente Será que en esta escena Está despejado El cielo Y aquí Pues está en un día Nublado O ha pasado algo O lo que sea A mí Personalmente Me gusta más la imagen De 2017 Que la de 2018 Pero insisto Pero por decisiones artísticas No por gráficamente ¿Vale? Por decisiones artísticas Y pienso Que esto es Una parte del juego Y esto es otra parte del juego No hay ni mejor ni peor No hay downgrade No Son diferentes Una escena Despejada Azulada Por eso Tiene estos tonos Azulados Mucho más Mucho más coloridos Y aquí evidentemente Está todo nublado Con mucho Mucho Mucha niebla Entonces claro Estos colores Más blanquecinos Se deben A la iluminación Del entorno Ambiental ¿Vale? Entonces Comparar Estas dos imágenes A ver Si me decís ¿Cuál te gusta más? Me gusta el de la izquierda Por el tono La serpiente La niebla Más Es como más dramático Más misterioso Más Llámalo como quieras Pero yo insisto Que no veo downgrade Simplemente un cambio artístico O cambio artístico O situaciones diferentes ¿Vale? Entonces Me parece un poco A ver A ver si sale Bueno Aquí Este Este yo creo Que es el caso más claro Se puede decir De que En el tema de renderizado Se ve diferencia Pero me explico Yo creo Y esto es mi opinión ¿Vale? Creo que esta escena Es una escena Renderizada Con el motor del juego ¿Vale? Y esta es Una escena En tiempo real Se ve mejor esta ¿Vale? Renderizada Pero esto me parece Que yo creo Vamos Esto es lo que creo yo Esto estoy hablando yo Creo que es como Uncharted Como salió la primera escena Que estaba Nathandre Ahí tumbado En la arena Pues algo así Esa escena Está renderizada Con el motor del juego Pero no es en tiempo real ¿Vale? Una cosa es que Este renderizada Con el motor del juego Y otra que sea en tiempo real Entonces yo pienso Que esta Está renderizada Con el motor del juego Y esta es en tiempo real Pero Además Tampoco son muy comparables ¿Vale? Porque son Distintas escenas Con iluminación distinta Y etcétera ¿Vale? O sea Distintas cosas ¿Vale? Pero aún y todo este Yo creo que el renderizado ¿Vale? Es mejor Tiene mejor nitidez En el renderizado Pero yo creo que es Por eso insisto Porque está hecho Con el motor del juego ¿Vale? No hay ni trampa Ni cartón Simplemente es una cinemática Con el motor del juego Y no sé si hay Alguno más por aquí Ah vale Esta Aquí decían que estaba Todo un poco Fijaros Las heridas Estaban menos Menos No sé si sabéis Cuando hay un movimiento De una imagen Se desenfoca un poquito La imagen Entonces yo pienso Que esta imagen Han sacado Cuando estaba quieta Entonces ha salido Todo nítida Y esta en cambio Se ha movido un pelín Entonces La nitidez No Porque a ver Joder Es que se ve claro Que aquí es súper nítido Todo O sea me refiero Que esta es la versión 2018 ¿Vale? Y esta es la versión 2018 Yo creo que se ve claro Que en los dos casos Este se ve súper nítido ¿Vale? En la misma versión Y este Se ve un poquito borroso Y yo creo que es por Por la transición de imágenes No por Por la imagen en sí Y después A las heridas Hablando de las heridas Y todas estas movidas Yo creo que también Transcurre en dos situaciones Muy diferentes En este Yo creo que Es a principio del juego Cuando Cuando empieza ese juego Y este en cambio Las heridas están como Más curadas Están más Adelantadas En el juego Incluso La actitud del chico Yo creo que es diferente O sea Sabemos que el chico No sabe que es un dios Bueno su padre es un dios Y todas estas movidas Y yo creo que En esta parte El chico ya sabe que es un dios O por lo menos Que proviene de que Su padre es un dios Y en esta parte Todavía es un crío Vamos Sin pelos En la cara En la cara Pues eso Yo creo que son Incomparables Bueno y esto Esto ya es No sé A mí me pareció de risa Esta comparación Espera un momento Aquí compararon Los barrotes Y todas estas movidas Con los otros barrotes Espera un momento Con estos barrotes Evidentemente Esta imagen Es una absoluta tontería Y os voy a decir Por qué Porque aquí La luz Está incidiendo Desde dentro Hacia afuera Simplemente se ven Los barrotes Con Con muy poca luz Con Es una escena Totalmente diferente Y en cambio aquí La luz está dando De lleno Desde atrás Adante Con lo que se ve Totalmente diferente Y además Que son barrotes Diferentes Y es una escena Totalmente diferente Con lo que es que Comparar las dos cosas Me parece totalmente Absurdo O sea Esta escena No tiene sentido Compararla ¿Vale? Así que Yo es lo que Lo que opino No me parece O sea No creo que haya downgrade De hecho Me parece que En la mayoría de casos Hay una mejora Sustancial De 2018 a 2016 Hay muchísima mejora Yo veo esto Muchísimo mejor Que esto En todos sentidos En la serpiente Ya he dicho Yo prefiero La versión De 2017 Pero Una cosa es que prefiera Pero yo creo que Las dos Transcurren En momentos del juego Diferente Con lo que veremos Durante el juego Las dos escenas Y luego por último Bueno Esta ya he comentado Porque me parece Que es más borrosa Que esta Y esta escena Si que me tiene Más desconcertado De hecho El de izquierda Se ve mejor A ver No digo que se vea mal El de la derecha Pero se ve mejor Renderizado El de la izquierda Y yo creo que es porque Es una cinemática Renderizada con el motor Del juego Y esta es mi opinión No se como Como lo veis vosotros Yo por lo menos El juego lo veo El apartado gráfico Visual Es bestial Yo no he visto Cosa igual Vamos Uncharted igual Se acerca Vamos Se acerca O bueno Están por ahí parejos Y yo que se Esto es una bestialidad Visual Que te cagas Entonces Yo quitando A excepción De esta escena De aquí Vale Yo creo que Se ve totalmente igual Incluso los cambios Artísticos La han sentado Muchísimo mejor Al juego De lo que estaba Antes Así que nada Esta es mi opinión Dejadme la vuestra En los comentarios Esto Ya he dicho Que yo no tengo Ni la razón Ni la dejo de tener Los únicos que saben Si ha habido downgrade No ha habido downgrade Son los de la empresa Y yo creo que Rafael Grasetti Es un tío Que no se No se va a arriesgar A soltar Cosas así Por redes sociales Que nunca es polémico Vale Y no se va Arriesgar a soltar Cosas de esas Si no tuviese razón O sea Yo creo que es Evidente Así que Bueno Es evidente Porque le sigo Desde hace mucho tiempo O sea Es un artista Que sigo Desde hace mucho tiempo Por eso digo Que es evidente Si no le conociese De nada Evidentemente Yo que se como Se comportaría Pero por eso Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos Hasta la siguiente Un saludito Y adiós